Chiquitos y chiquillas, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor serían niños y bienvenidos a un nuevo gameplay. En esta ocasión, chicos, nos encontramos con Panda en... dos locos en apuros. Buenas tardes. Me está dejando. No, compañero, no, 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 esto está confundido. Pues nada, chicos. En el día de hoy, pues, llegamos a esta isla en el episodio pasado, chicos. Así que voy a conseguir la maderita, vamos a conseguir los materiales y nos vamos a ir a otra isla, chicos, porque lo que necesitamos es muchos materiales ahorita. Entonces, pues, eso es lo que vamos a hacer hoy y sin más, ¡nos vemos en el video! Yo hago esta intro. Es algo así, ¿no? Yo voy a poner el que hiciste. En vez del audio de la intro, ¿sabes? Pues nada, amigo, que Raft es un juego que a mí me está encantando. Que sí que sí, ¿eh? Oye, tenemos muchas recetas y nada de cariño. Mira, voy a comer estos dos cocos. No es que no te esté haciendo caso, pero... Puedes venir. ¿Me vas a comer los cocos? No, la verdad no creo que sepan un rico. A ver, estoy viendo cómo podemos ampliar el barco para poner una alfombra. Sí, porque había un chico que hay alfombras y ahora quiere hacer una alfombra. Oye, no me digas que no se vería bonito, ¿eh? Ok, sí alcancé a agarrar todo. ¿Sabes qué hay que grabar después de esto, hermano? ¿Qué? Que va a estar muy divertido. Subnautica, el modo de multiplicador. Dale con subnautica y dale con subnautica hasta que esté bien. O sea, por cierto, chicos, como saben, esta serie no se llama Rap, sino que se llama Todos Locos en Apuros. Y es por eso, porque queremos que haya varias temporadas, entonces vamos a tener varios juegos diferentes donde sobrevivamos juntos, ¿verdad? En efecto. Y ahora estamos sobreviviendo en lo que se llama el mar. Rap. La verdad es que yo creo que la siguiente temporada no debe ser subnautica, ¿sabes? ¿Por? Vamos a ir de mar a mar. Pero sería mar en otro planeta y podríamos hablar mucho de cómo nos costó en Raft y como este es como el triple. Oye, el tiburón está de chistoso, ¿eh? Ya le quito. ¿No puedes hacerte un fucking pico de madera normal? No tengo, no tengo, no tengo madera, no tengo madera. Ok, tengo 20 y yo, 21. A ver, voy a hacerme un pico. Este, aquí. Esto. Nomás nos falta un metalito para hacer otro de metal, ¿sabes? Yo tengo dos de metal. ¿Tienes lingote de metal? Sí. ¿Me pasas uno? Eh, te lo vendo. Entonces no me ves nada. Ten, 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 ten. A cambio de, ¿eh? Te voy a dar el pico a ti. Yo soy el del arco. Deme ese pico, tío. Deme ese pico, ya. Toma. Uy, 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 uy. Y esto necesitaremos piedrecitas y plástico. Ok, tenemos suficiente. Cuanto venga el señor este tiburón, se va a llevar una picada de cara. Lo bueno es que como ya tenemos, me acabo de dar cuenta, como ya tenemos el ancla fija, ya no necesitaremos piedras para las anclas, así que todo será para mis flechas, ¿sabes? En efecto, sí. Ya me gasté toda la madera, men. Pues ya hay que irnos aquí, ¿no? Y todo lo de abajo, ¿no quieres? Pues sí, pero... A ver, pues hay que matar al tiburón, entonces. Voy a hacer un cebo. Necesito cuerdita. ¿Qué cuerdita? Muy bien, chicos. La idea es llenar los cofres. Llenar los cofres para el episodio de panda. Esto. Soy Omega. Cazando al tiburón, chicos. Cazando al tiburón. Oye, me acabo de dar cuenta de algo. ¿De qué? Me puse cronómetro. Madre mía, Willy. En cuanto se asume, ¡tun! Flechazo en el ojo y picote en la panza. ¿Estás preparado? Aquí no lo veo, ¿eh? Es muy difícil de ver. Es que se acaba de ir, se acaba de ir. Ahí está, ahí está, ahí está. Lo veo, lo veo. ¡Guau! ¿Acaso eres el güey de Avengers? ¿El que nadie quiere? ¿Del Ojo? Oye, oye, oye. Ojo de Ojo de Ojo de Ojo es el mejor superhéroe del mundo. Después de Spider-Man y Iron Man. Después de todos los demás. No, la verdad es que Ojo de Ojo de Ojo a mí me gusta un buen, pero la versión de Logan. O sea, ¿cómo vas a pelear contra alienígenas con armadura de metal y armas de fuego usando un arquito, güey? O sea, eso es una estupidez. ¡Güey, es el mejor! O sea, date cuenta que en el... en el cómic de Old Man Logan está Old Man Hawkeye y este... ese güey se quedó ciego y sigue usando el arco a la perfección. Varias bromas malas después. ¡Güeya! Me hundo. Este... no, no me hundo. Oye, ¿qué crees? ¿Tienes gancho? ¿No tienes gancho? No. Me acabo de dar cuenta. Madre mía. Pues hazte uno de lo que yo empiezo a formar. Sí, solo que creo que no tenemos madera. O bueno, ten, 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 ten. ¡Corre! Nada pequeño. Uno de madera, uno de madera. No, tú dame todo lo que tienes. Ok. Es que ya me había vaciado el inventario, pero no vi que no tenía, ¿sabes? Que no tenía pico. Ahora, esto es cobrecito. Vamos a ver, ya acá tenemos más. Reina, perfecto. Ahí veo chatarra y piedras. Perfecto. O sea, me acuerdo que dejaba antes las piedras, pero ahora son súper importantes, ¿sabes por qué? Porque son mi munición. Buen arco. Que también el arco lo tengo ya a más de la mitad, ¿sabes? Usado. Sí, duran muy pocas las cosas. ¿Cuántos minutos llevamos sin el tiburón? Ah, no creo que te doy. Vale, vale, vale. Estoy consiguiendo mucha alga, ¿eh? En este estamos consiguiendo mucha alga y un poquito de mineral. Perfecto. Vamos a ver qué nos hay. Mira, aquí tengo más. Creo que esto es cobre. Es que ya identifico todo, ¿sabes? Ya identifico todo. ¿El Identificator? ¿Es usted? Ok, arcilla. ¿Sabes para qué nos sirve la arcilla? ¿Para qué? No, o sea, es pregunta. Es pregunta. No. ¿No la hemos usado? No. Mira, aquí hay mucho metal. O sea, nada más la usamos para los ladrillos, pero... O sea, por ejemplo, la arena es cristal, pero la arcilla... Pues no era para... No, pues no sé. Nos falló mucho metal aquí, yo creo. También toda la... Mira, aquí hay una conchita, aquí hay una concha. Ah, llevo también una yo. ¿Y para qué nos sirven esas? Llevo tres. Este, sirve para hacer nidos, por lo que vi. La vez que la investigamos. Y ya se me rompió el gancho. A ver, ¿qué nos falta para investigar? ¿Tienes madera? Eh, tres. ¿Me das uno? Pero claro que... No, no tengo ya. Ah, no, sí, 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 no tengo. ¿Por qué? ¿Qué crees? Rompid el tuyo. Ay, ay, ay. Hermano, volvió el tiburón. ¿El tiburón? Ah, así que levantemos la isla. Ya, vámonos de esta isla, vámonos de esta isla. ¡Espérame, espérame! ¡Vámonos! A ver, ¿prestás el hacha? Uf, qué bueno. Toma. Ahí. Vamos a dormir, ¿no? Sí, sí, sí. Ya será. Necesito comer. Ok. Listo. ¡A navegar! Muy bien. Necesitamos muchísima madera, así que voy a ir agarrando lo que hay en los alabres. Sí, sí, sí. La madera es lo que menos se nos da. Oye, pásame la hacha. Oye, como que no nos estamos moviendo. No la abras, men. Es que la quiero poner hacia donde está la corriente. A ver, ¿cuál es el tema? Toma esto y pásame la hacha. Güey, vas a romperla. No nos podemos golpear, o sea. Vas a romper la balsa. Vale. ¿Por qué, chicos? Porque tenemos aquí una palmera. Y la palmera nos va de madera. No, 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 no. ¿Pusiste la vela? ¿Pusiste? Sí. Sí. ¿Por? Pues si le pones la vela no nos podemos subir tan fácil, men. ¿Porque vamos rápido? Ajá. ¡Que no la pongas, men! ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si la pones, dejan de salir cosas de la basura. ¿De verdad? Vayamos hacia la corriente, ¿no? Dejan de salir. No te creo, no. Bro, ya te lo he dicho muchas veces. Y sigues. ¿Recuerdas el meme de Homero de ¿Usted no entiende? No. Pues, ¿usted no entiende? Bravo. Caí venía el tiburón, ¿verdad? Sí, 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 el tiburón es tocó. Hola. Me presento. Pues mira, tenemos bastante arcilla ya. ¿Puedes picarlo? Ahora esto. Tú, 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 tú. Voy a agarrar uno de arcilla, ¿no? Para investigarlo. Bueno, podemos hacer esto. Un cuenco de arcilla. Aquí voy a poner, aquí... Pues nada amigo Creo que se nos está olvidando que es un episodio Y yo tengo hambre Ahí, ahí Agarra solo uno Oye bro Desde que pusiste el techo Ya no llega ninguna gavieta a los cultivos ¿Te das cuenta? A los cultivos, eh Creo que nos convenía Creo que nos convenía más Que vinieran ¿Ah sí? Porque la gaviota Daba más comida Con el pollito Es verdad No, pero luego si vienen Yo creo que nada más es por la ahorita Vale Compañero Ven acá abajo ¿Qué pasó? Este es el avance de hoy chicos Y la cena Para ti Una patata cocinada Ni siquiera cocina cruda No, qué bueno Qué buen compañero, eh Qué buen compañero Yo aquí arriba Cocinando todo A ver Yo estoy haciendo Que esto se vea chulo Preparándonos para el invierno ¿Hay invierno? Uy, yo no Estamos en medio del mar ¿Te preocuparía el invierno? Este, a ver ¿Qué más? ¿Dónde está el pequeño churro maiz? El churro maiz ¿Te acuerdas que tenemos un zapato Con una planta? ¿Dónde está? Este, creo que lo tiré ¿Por? Porque era una maceta Y, y Pero este Estaba bien chida Ya teníamos mejores macetas Pero mira Lo que hice acá abajo A ver Voy para allá ¡Churro maiz! Y ahí al lado Podría estar Un zapato Y ahora El sueño de churro maiz Estar al lado De un zapato jamás Creo que tengo algo mejor Este, supongo Que sería este ¿Ya viste lo que puse aquí? ¿Qué? Bro, ¿qué estás haciendo? ¿Eso es para qué? Pásame Ahora, compañero ¿Cómo? 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 ¿Qué? Ok, necesito seis de madera Yo necesito Un cumbión Que me lleve a la gloria Un vallenato De esos ¿Puedes darme seis de madera por favor? Este No tengo seis de madera hermano Pero te puedo ofrecer una palmerita Yo te dije Yo te dije que necesitaríamos madera Yo me he dejado la isla ¿Y dónde está la isla? Nos la estamos pasando La isla estaba hacia donde estaba apuntando la vela Más bien La corriente No se ha mentido Bueno, yo tengo dos salinizadoras Y dos parrillas Lo aprendimos ¿Qué es eso? Una batería y una placa base Empezamos con la electrónica, men Vale, vale, vale Oye, la parrilla básica y la esta básica ¿Ya las tiró? Sí Adiós para siempre ¿Cómo dices que no llegan? Mira, Ethan Sí, sí, ya vi ¿Listo para bajar la planta? Claro, sí, compañero Tú me dices Yo te digo, yo te digo Tenemos que empujarnos un poco hacia acá Y esto ¿Te salió bien o te mordió? No, sí, lo estoy dando Perfecto Así se casa, chicos Aquí había uno Ok Shit Voy a ir a dejar cosas Y me voy a ir hacia Uff, llegué No le gustó que saltara al agua No le gustó que saltara al agua Pues yo creo que ya lo voy a ir dejando por aquí Vale, vale Déjame le pico una última vez Nomás voy a hacer algo antes Viene, viene, viene Basta de estar de juguetón A ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Oh Esto ya Decoración, ¿eh? Decoración Es nuestro hogar Esto ya es nuestro hogar, chicos Nomás voy a ir por la caja Y si quieres lo dejamos aquí Me parece una buena idea, sí Voy a dejar en este cofre todo Para agarrar la caja Vale, pues me dieron bastantes cosas Entre ellas, plaza vegetal Hijo de la... ¡Oh, maldito! ¡Oh, demonios! ¡Casi le doy! ¡Casi le doy! Ok, tenemos que arreglar el barco Para el siguiente episodio ¿Te parece si ahorita Nos ponemos a formear Para mí Para tener Muchos materiales en el episodio Porque quiero Son dos, ¿verdad? O sea, en el primero Vamos a iniciar Pues ahí está el spoiler, chicos ¡Ay, no! Esto no debería estar Esto no debería estar ¡No! Sí, es más, chicos Espero que les haya gustado Este episodio Igual hoy fue un episodio Un poco más lento Pero era necesario, chicos Para conseguir materiales Nos pusimos a hacer Algunas decoraciones Nos pusimos a cocinar Fuimos a dos islas Y vamos a dejar Esta isla Para Irnos a otra, ¿no? En el episodio de Panda Vamos a Vamos a ir llegando Y lo que vamos a hacer Es farmear un poco Fuera de cámara Para que Todo sea más rápido ¿Verdad? Me caí, me caí Me caí, me caí Me caí, me caí Me mordió, me mordió Me mordió Volví, no Me volví a caer Me caí, me caí Ayuda, ayuda, ayuda Ayuda Bro No te espantes, tío Sean felices En contacto en el mundo Con su felicidad Nos vemos en el siguiente replay Bye, bye Bye, bye Bye, bye Gracias por ver el video.